Hola amigos del canal, soy yo, AnimaKalol para la gente que nos conoce, estamos hoy en una partida con Nidalee, con... bueno, voy juntamente con Kiris Random pero bueno, eh... voy realmente más a divertirme es muy temprano para la gente aún y bueno, pues yo he decidido, pues, montar una partidita, ¿no? ahora mismo no hay suscriptores para jugar, he dicho, bueno, pues una partida mañanera, ¿no? he cogido Nidalee, ¿por qué Nidalee? pensé en cogerme el top, ¿vale? pero el usuario me cogió Riven antes y en vez de discutir con el usuario le dije, bueno, mira, quédate tú en el top y yo me voy al support salió un esreal y pensé la granidad para el real, dije, bueno, ¿por qué no? la granidad para el real le va bien y parece que está hasta agradecido ¿no? tanto por el esreal como por la Riven, que la Riven me dijo antes que honor you antes de empezar tenemos un twitch un twitch, una pi el instinto me guía toma, lanza dame oro dame oro otra lanza boom boom, headshot no puedes enjaularme, invocador cuidado espera te mostraré el camino vale, perfecto vamos a ver me ha hecho caso, menos mal mira, al menos un carry simpático no, es raro que te toque al menos un carry simpático en todo el lol Annie support con un twitch te voy a dar de tiros te voy a dar de tiros que te vas a cagar te mostraré el camino con Nidalee es verdad que hay que ser muy paciente porque hay que clavar bien las lanzas uy, jejeje uy, jejeje que gana tengo yo de que la vayó una lanza bueno, en medio recordad siempre que cuando jugamos con jugadores desconocidos lo mejor siempre es animar a la gente, ¿no? vamos, quiero reventar bocas vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahí está, atrás comenta te acabo, va a ganar oro y nada más sería muy rentable en intercambio Zasca buena, buena, buena que pena iba a ver una cabeza de Annie y no vea un boom me creí que iba más para la izquierda ahí le da el twitch lo que me gusta en Nidalee como support en esta season es que gana mucho oro pero muchísimo, ¿eh? bueno, como estáis viendo, pues te da un guard o sea, ahora lo voy a desguardear cuando pueda faraguar toma ahí ups también muy bueno sincronizarse con el aliado por el tema de que vamos a ver, tenéis que pensar que vuestro aliado es vuestro compañero de línea y si estáis cómodo con él y él está cómodo contigo vais a ver que el juego es mucho más vamos a decir entre comillas feliz no es feliz realmente es cómodo, ¿no? uy, twitch uy, twitch uy, Annie uy, Annie muy buena lo veis como cuando te cooperas con un jugador guiri es lo mejor realmente porque si te cooperas con él él no va a tender a enfadarse y tú como no se va a enfadar pues no te vas a enfadar tú que os digo algunas veces toca un guiri toca pelotas o sea, cuando vienen a tocarte los huevos literalmente lo van a tocar muy bien voy a pillar el colmillo voy a pillar dos guard dos galletas y listo muy bien ya soy en medio bueno, pues volvemos abajo y si es que yo quería hablar mientras pues de un poquito de la season como está actualmente la pre-season bueno, pues la pre-season realmente ha estado bastante bien en general ha estado bastante bien lo que pasa es que bueno, hay muchos ítems que van a quedar fuera ejemplo la piedra de los war yo ya no lo veo con el trinket ya la piedra de los war se está quedando poco a poco atrás porque ya con el oro que obtienen los supports ya no los compran no he comparado antes que todo el mundo compraba esa piedra de los war para poder vamos a decir tener el mapa seguro ya no es así toma lanzazo este trinket el de quitar los war invisibles es muy bueno lo que pasa es que el war rosa queda un poquito vamos a decir más húseless a comparación yo que sé de otro ítem el oráculo a mí el oráculo me sigue gustando más como estaba la versión antigua no actualmente como está el oráculo tirado todo lo que tenía para salvar a mi compañero esta batalla de real no muere realmente no hay ningún problema nos alimentaremos de civilizados y la base así que spameando un poquito de hechizo bueno de vuelta voy a montar una Nidalee full AP vale la full AP zumba lo que también es muy bueno de Nidalee también que tiene muy buena esta campeona es el tema de id de support el tema de los setos si la ponéis en medio es buena en sí la campeona es que es buena en base pero si la ponéis por ejemplo en bot o top vale lo que destaca esta campeona vamos a decir es la movilidad de los setos la pasiva que cuando está metida no sé si lo sabéis los jugadores que no lo sabéis que aumenta la velocidad de movimiento en Nidalee eso da mucha movilidad da mucho juego y demás peligro chup placa otra cosa que tiene Nidalee es el daño bestial que tiene con la lanza le pegas un lanzamiento uno de la espada y lo desmonta se va a ver se va pena Ani para ti toma la cabeza eso si lo puedo observar donde están bueno vamos a ver que podemos volar vale yo me voy a acercar pego un lanzazo a ver si premio me como una galleta galleta buena 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 vamos bien bastante bien la verdad vale están muy tocados ¿sabes qué? mira Twitch como lo he dejado me cago en la leche qué pena a lanza o a ganas igual será tu final al acecho uy Ani si te llegas ahí hacia la derecha te juro que te explotaba mira Ani como se ha quedado no está por ahí no me la juego uno de aquí mejor uy porque me estaba viendo el minion si no me llegaba el minion le he pegado la lanza voy a volver a tener la base voy a comprarme las botas básicas aunque sea voy a comprar un poquito de ward para poder dar visión al compañero si estoy fijando la función support yo realmente mi función support aquí es dar un poco de visión al compañero y lógicamente darle la supervivencia necesaria si te fijas me he traído claridad también para que el erreal estuviera más cómodo siempre cuando juguéis con jugadores aleatorios intentaros adaptaros al juego de él es que si vais support si vais carry que se adapte lo suyo sería que él se adaptara al vuestro bueno como todo hay gente que es muy mamona voy a ser muy sincero muy cabrona muy mamona que os va a decir que no hay gente que sí que es buena que te puede tocar una vez de cada leones que se va a gastar a tu juego voy a dejar voy a dejar pégale pégale al dragoncete vamos a intentar robarlo ¿vale? se va a morir la vida ay yo te voy a estar esperando let's go toma fazka y a uno menos mi objetivo es proteger el carry aunque mira efectivamente aunque el carry me venda mi objetivo es protegerle y si yo veo que mi carry se ha salvado yo he cumplido esto es otra cosa de que la gente no tiene en cuenta muchos support ¿no? hay mucha gente que se dedica en plan yo soy un support que se pica en plan pues esto que se pica ¿no? que te dices tú joder ¿no? o sea eres un support no te sacrificas por tu compañero yo soy capaz de morirme por mi carry actualmente por el real me tengo que morir si tengo que morir por él suena bestia pero es tu objetivo ¿no? tienes que proteger a tu compañero uy se alcanza se estaba pensando justamente se estaba pensando que le iba a echar la granidad aquí me están viendo salto como un gato salto como un gato salto para atrás salto por aquí flash voy a poner a guarda aquí voy a pasarlo para atrás venga Twitch good job mira 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 vale 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 perfecto si te vas a cargar la ni yo curo a él me interesa más curarle a él que a mí mira lo voy a provocar un poquito no lo voy a vender está muy claro vale he podido apoyarlo ahí si he podido apoyarlo bastante si os fijáis lo veis este real está muy sincronizado conmigo va cómodo por eso me va diciendo good job tal tal porque va cómodo realmente el jugador va cómodo tres veces he dicho cómodo eso significa lo que he dicho bueno pues cosas que también quería hablar del canal muchos de vosotros me estaréis diciendo oye anima que ha subido Hearthstone tal cuando va a subir de nuevo Hearthstone voy a subirlo siempre y cuando pues cuando pueda realmente pero me gustaría subirlo por lo menos dos o una vez a la semana una o dos veces siempre voy a ir variando entre jugar normal enseñar mazos y jugar en arena no soy un jugador muy profesional de Hearthstone ni bueno me consigo un jugador medio ¿no? juegas te diviertes y bye bye ¿no? pero si bueno ya cada vez que voy jugando más porque yo aparte de fuera de cámara ¿no? vamos a decir voy jugando y bueno cada vez voy aprendiendo mucho más y bueno pues yo intentaré enseñar lo que yo he aprendido si enseño mal bueno me gustaría mucho como he dicho siempre que venga alguien y me diga oye mira pues anima que yo te voy a dar mi opinión esto, esto y esto esto es mucho mejor por el hecho de que si tú por ejemplo voy a decir un ejemplo si tú por ejemplo usas esta carta produces un stun en áreas y haces con este combo es un ejemplo y realmente pues la crítica conductiva es muy buena si me viene el típico chaval es que eres un manco es que eres tal, tal, tal sabes claro yo no vengo a a decirte que yo soy un pro yo vengo a enseñarte lo que yo sé voy a apoyar al medio un poquito voy de camino porque el medio necesita apoyo y bueno pues vamos a ver te subo en tu espalda un poquito tarde en tu espalda soy nirari multishot matalo es rea matarte que venga estamos que no salimos del pellejo uy para la no te mares venga y como veis nos lo reventamos estamos haciendo equipos muy bien generalmente voy detrás de real voy de claridad pongo un guard la defiendo y me escondo como hacen las nidali me he hecho mi taza a ver si hay un guard aquí no hay guard vale como veis como supo nidali no no digo todos los supo son así nidali es de campear de exponer en un sitio saca la lanza apunta y escuchas fire o fallo en el hole toma hacemos peligro ahí lo veis peligro peligro de anis toma lanzazo en la cara voy a intentar como estáis viendo pues bueno pues estamos haciendo una buena masacre ¿no? y es raro hacer una buena masacre con giri hay veces que no salen esas masacres que molan y otra vez que si casca no va a ser que no va a ser que no va a ser que no 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 yo me voy por aquí me da vuelta ahora tengo blue bueno vamos a ver ya que voy con nidali bien voy a pillarme esto para darle más seguridad a mi aliado puedo ralentizarlo puedo impedir que se escapen bueno vamos a ver que tal 22-6 minuto 19 no está mal 3010 sin vida social sin vida social sin vida social sin vida social ha muerto una vez mi carry intento apoyarla no voy a salvarla si puede haberla salvado ha sido fallo mío tenia que usar el cuchillo este no voy a dejar que muera mi aliado mi aliado whisky vamos voy a dejar que muera doy calidad doy vida uff se ha llegado al tiro tengo que intentar quitarle esa pasiva si va afuera switch fuera toma lanzazo ahí para que te pique un rato la vida de nidali es así apunta y dispara intento pillar ahora el grisol de Mikael o el Mikael o el otro ya veré voy a ir a base espera 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 no no me has dado se ha asustado se ha asustado del lanzazo que le da que buena si señor que buena vamos parezco la P de Rea voy todo el día detrás de él aguante 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 camas en línea estoy que apoye a mi compañero y cuando o digo en serio cuando vas con el nidali si da esta clase de agresión tiro agresividad perdón no agresión agresividad a un enemigo y no dejas que muera tu carry vas a lograr dominar la partida 100% vale vámonos además cae como carry y el nidali como support tienen una gran movilidad ambos ahí tenéis un bombazo hace alternar la oportunidad de matarlos y se pone muy tonto lo habéis visto ahora mismo yo ahora me voy a encargar de que el Shen no pille bueno pues lo pilla me voy a encargar del enemigo ahí lo ha fallado yo ahí me cargo el otro ahí se la ha hecho yo el Twitch aunque me he jugado un flash pero me he podido escapar es que no sé cómo decírselo debe decir tu muerte no había sido en vano pero no sé cómo decírselo en inglés es muy complicado o sea no soy un pro del inglés así que me voy a poner si me voy a poner la deregación de maná porque es que no vea el consumo de maná y me voy a poner el Crisol para salvar a mi compañero fíjate tú como yo estoy pensando en mi manera de juego que es salvar a Desreal voy a concentrarme en que Desreal vaya cómodo de que Desreal pueda ir seguro que no es recomendable el Crisol de Micael lo digo de nuevo no es recomendable pero lo voy a hacer yo te sigo por tu derecha voy a ir por aquí un guard aquí y otro por aquí yo creo que los enemigos tienen que estar pensando en mis cagos la puta que estos cabrones como zumban ¿no? entonces ahí bueno bueno no te acabo de liar dolly este porque viene a por mí no puede ser acá cuidado cuidado que seO que se ha tirado Ni me he dado cuenta de donde le he dado. Yo lo he tirado por Inés, por el que quiere salvarme. No lo voy a dar. Qué buena. Qué buena, sí señor. Vámonos por el medio. Me he dado el Yasuo de coña aún. Está muy bien intentando venderlo. Uy, no había visto ese... No voy a dejar que mi compañero muera. Ese es mi objetivo. Tú no vas a morir. Ese es el objetivo de un support. Si tú juegas así... Si tú juegas así con una Nidalee... No te ganan. GG WePlay. Me ha gustado jugar con estos jugadores. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado de esta partida. Como habéis visto, pues no he muerto ninguna vez. He quedado 6-0-14, que está aquí otra, mirad. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme. Espero que hayáis disfrutado y nada más. Un saludo.